Camparampán, campanero, camparantín Carnaval de Venezuela Campanero Mayor Camparampán, campanero, camparantín Camparampán, campanero, camparantín y ahora viene el campanero con la campana pa' guarachal en Venezuela campanero, 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 la campana campanero, campanero, campanero la conga es la que amarra la maraca lleva el compás el hierro es el pulso, el corazón del ritmo pa' que lo bailen, campanero que saltaron los caballos baila, baila, baila buena, baila buena baila, baila, baila la cumbita pa' que vacile mamacita con el campanero te invita a bailar que te invita a gozar, oye lo barachal campanero, campanero, campanante campanero, campanante campanero, campanero, asia, malta isle Campanero, campanadena, campanadena, campanadena pa' los barrios Campanero, campanadena, recuerdo aquello tiempo Cuando aguar achaba la campana Con aquellos sonericos, rumbericos Caballero, oye, me canta Campanada, campanadena, campanadena, campanada, campanada, campanero, campanadena Chumala, catela, maquinola, andela Chumala, catela, maquinola, andela El campanero de Puerto Rico Te trae mucho sabor en Venezuela Campanero, campana, jefe, campana, vete a bailar Campanero, campana, sí, sí, recuerdo, man Campanero, campana, sí, sí, campana, pan Mi campanero, guaraché a la campana y ponme a guarachán Campanero, campana, sí, sí, campana, pan Campanero, campana, sí, chora Campanero, campana, sí, cora Campanero, campana, sí, campana, campana, sí, recuerdo, man Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.